La estrella de Belén Es fácil de creer Mirar de nuevo y ver Dejarse sorprender No importa si estás lejos Si te acercas o ya no estás Y nace en ti en cada Navidad Y de nuevo en la ciudad Se llena de color Se siente una vez más La magia y la ilusión No importa si estás triste Si te acercas o ya no estás Y de nuevo en la ciudad 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 Busca el tiempo y el momento Para celebrar Que Jesús está Llegar Siento que esta vez sí El mundo cambiará Los sueños que pedí Al fin se cumplirán No importan los juguetes Los regalos que más dan Y nace en ti en cada Navidad No hay fronteras No hay barreras No hablamos de amor Siempre hay sitio Siempre hay hueco Abre el corazón Busca el tiempo Y el momento Para celebrar Que Jesús está Llegar Abre la casa Abre la escala Fins non Siento de amor Gracias por ver el video.